¿Qué es la experiencia de los equipos? Pero eso no me cambia el pensamiento de que la que viene siempre va a ser más dura y esta va a ser una de esas. Es un calendario que yo pienso que hoy todavía no podemos hacer un análisis correcto. Hay que jugar. Cuando estemos transitando la eliminatoria, ahí valoraremos las cosas positivas o negativas. Porque había ya un acostumbramiento a que siempre se jugaba con un determinado sistema. Entonces uno podía tener muchas previsiones respecto a eso. O sea, la dificultad de la altura de Bolivia, la altura de Ecuador, la potencialidad de Argentina, de Brasil, de Uruguay, el crecimiento de Chile, la dificultad de Paraguay. En realidad son todos países con mucho potencial, pero ahora es diferente porque ha cambiado el orden, se juegan de distintas maneras y todavía no podemos precisar bien qué va a ser mejor.